Buenos días a todos los oyentes, saludar al gobernador de Cundinamarca, al directivo de bicicletas Strongman, a toda mi familia y bueno, muy agradecido con Dios. Hemos pasado el primer día que era una contrarro por equipos, creo que lo hemos hecho bien y bueno, creo que ya estamos en la primera etapa en línea, segundo día del clásico y creo que una de las más duras ya que viene del inicio al fin, entonces creo que tenemos un equipo sólido y esperamos hacerlo muy bien. ¿Cuáles de los corredores del equipo están como mejor para este terreno de ascenso que va a ser hoy como un poco difícil al final? Bueno, creo que tenemos el gran capo de nuestro equipo Strongman que es Rubén, eso se sabe y lo ha hecho muy bien en las dos últimas clásicas que hemos venido preparando para el clásico. Espero que él se encuentre en la mejor forma y que al equipo le podamos ayudar en lo máximo posible para que todas las cosas se den. Bueno, Luis Carlos, le deseamos lo mejor para esta etapa y por allá nos estamos mirando más adelante. Gracias para Ciclismo Es Pasión Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por seguir el ciclismo colombiano. Gracias.